Estamos de regreso en Polítical, Polítical, gracias por continuar con nosotros. Hacemos este contenido desde Alofoque Media Group. El edificio rojo tiene antena Polítical. Usted nos escucha en vivo a través de CACU 94.5 y nos ve en The Último Minuto TV. Este contenido colgado en diferido en The Último Minuto Media y el periódico de la verdad. Agradecemos que juntos hayamos cambiado el análisis sociopolítico en República Dominicana. Y aquí está el equipo que lo hizo posible. Máximo Romero Dante, Jorge Félix Pacheco, Ernesto Jiménez, el gurú, Ángeli Moreno, la reina de Polítical, Edwin Félix y este servidor Hansel García. En esta oportunidad, al menos para mí, sé que para ustedes también compañeros, constituye un grato placer recibir en cabina a una de las mujeres más trabajadoras y versátil de la comunicación dominicana. Ha sido obviamente presentadora de televisión, labores de filantropía a través de su fundación A Todo Corazón. No voy a decir el nombre completo para no revelar el nombre antes de la presentación. Ha sido cantante, ha tenido línea de pantalones. Un cumpleaños. Es toda una estrella, una mujer fajadora siempre. Está con nosotros hoy en su condición de candidata vicepresidencial del Partido Generación de Servidores, Nicauli de la Mota. Arriba y alante. Arriba y alante. Ahora estamos más arriba y más alante. Qué bueno. Nicauli, ¿cómo tú estás? Hay tantas cosas que conversar contigo, pero obviamente venimos con la camisa de fuerza en el buen sentido de la política y tenemos que agotar el tiempo en eso. Pero antes, dinos un poco dónde está Nicauli y ahora este paso a la política. Cuéntanos un poco de ti. Pues mira, buenas tardes a todos los presentes y los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de esta poderosa plataforma. Me encanta estar con ustedes, amigos que he visto desarrollar también, desarrollarse y crecer como el caso tuyo, Hansel. Estoy muy feliz, estoy contenta, he estado siempre en mi país. No sé por qué la gente pensaba, algunos pensaban como que luego que yo había terminado mi función diplomática en el año 2020, a finales del 2020, como que yo me había quedado en México o en otro país. Y la verdad es que desde aquel entonces he regresado a la comunicación. Obviamente no a la comunicación del entretenimiento. He tenido mi programa Nicauli de Noche, que tiene que ver más con opinión política, social, económica. He tenido que hacer mi fila, donde ya ustedes van muy aventajados también. Y a mí me fascina hacer la fila porque es otro tipo de comunicación. El público tiene que digerir, ver si me acepta. Y el año pasado completo estuve en el Nuevo Diario. Y ya este año estoy con mi programa de radio en Pura Vida. De 3 a 4 de la tarde iniciamos los miércoles solamente por este mismo tema que se acercaba. Hasta que, gracias a Dios, igualmente sigo con mi fundación, dirigiendo mujeres líderes dominicanas, tanto dentro del país, con representación en 18 provincias, en las comunidades de dominicanos, en el exterior. Así que sigo haciendo todo lo que siempre he hecho. Con la diferencia que la gente entiende que yo volveré a la comunicación si hago entretenimiento. Y como que ahí ya no estoy, y gracias a Dios, recibí la invitación que tú has dicho a ser candidata a la vicepresidencia de la República por el nuevo partido Generación de Servidores, con el prestigio de estar acompañando al pastor e ingeniero Carlos Peña. Hay que preguntar. Tú la dejas, no hay que preguntarle. Jorge Félix Pacheco. Estoy tratando de editar la respuesta. No tengo esta presión. No, jamás, jamás. No te conté la mitad de las cosas para que no entiendas. En los procesos electorales, en los procesos electorales, es donde uno se da cuenta quiénes son sus amigos. ¿Cómo ha sido ese respaldo o no respaldo de esos que siempre dicen que son tus amigos? Y ahora que estás en el medio de prácticamente seis días de ir a un proceso, ¿cómo va eso? Oye, me engranojo de los pies a la cabeza. Ese era el tema que venía conversando con mi querido colega y amigo Elgenis Polanco, que trabajamos juntos. Muy duro. Justamente de toda la campaña y de todos estos días, ya casi voy a cumplir tres meses de campaña, nunca lo habíamos tocado, ni yo lo había podido ver. Pero hoy veo que comienzan a escribirme personas que yo entendía que al otro día de mi decisión, inclusive compañeros míos de ciencias políticas, de marketing político fuera del país, hoy me escribe uno y me dice, y yo le digo, wow, has brillado por tu ausencia, y de eso iba a hablar. Los amigos son muy pocos en estos temas, y ustedes deben conocerlo igualmente, porque en algún momento se han parado, de algún lado político, cuando estás para ganar, que a mí también me ha pasado, o obviamente se ve una victoria, la gente te busca, te manda oraciones, te manipulan con oraciones, líder usted, Dios la bendiga, me soñé con usted. Mi mamá. Ay, Dios mío, mire, dice, increíble, tuve una revelación. Pero resulta, y gracias por esa pregunta que venía hoy, analizando cuánta gente que pensé que iba a estar, no ha estado, y viceversa, cuántas personas que jamás pensé que iban a estar apoyándome, primeras figuras de primer orden de la nación, me han estado llamando, felicitando, sobre todo después del debate del CODES, que yo creo que ahí la gente comenzó a ponderarme, y a conocerme políticamente más. Qué grande el CODES. Así que con los que yo contaba, no pude contar, pero estoy contando con un nivel de personas, y con unos amigos que nunca pensé contar, pero son pocos los amigos en política. Ángeli. Me gustaría saber. Ah, está bien, está bien. Ah, me gustaría saber. Para salir temprano. Hay que llamar a Santiago, hay que llamar a Santiago. Yo creo que Nicalio es una mujer muy inteligente, aquí lo ha demostrado, y en muchísimos lugares que ha tenido la oportunidad de hacerlo también. Le agradezco esto a Santiago, que me haya ayudado. Me gustaría saber, usted es una de las pocas mujeres que dio ese paso de la comunicación a la política, y se ha mantenido ahí. ¿Por qué se ha mantenido ahí, no ha vuelto a la comunicación, que era lo que le paracionaba en un tiempo determinado? Mira, hace mucho tiempo, cuando se usaba en la revista Escala, traía la cédula ahí, quizás ustedes no lo veían, cuando estaba Omar en el listín diario, siempre me preguntaban, si tú no fueras comunicadora, ¿qué tú hubieras sido? Y yo claramente, pueden buscarlo hace 20 años, 30 años, lo dije, hubiese sido política, porque a mí me encanta la gestión social, y la política que yo consumo y practico, es la que Juan Pablo Duarte dejó establecida. Ir a la política para servir, y después hacer gobiernos y repartición justa de la cosa pública. La verdad es que yo entendí que yo fui madurando, ¿verdad? Fui quemando etapas dentro de la comunicación, y ya cuando entendí que se me invitó a entrar ya al tren gubernamental, como pusieron una vez en un titular, hay demasiado que hacer, Angeli. La comunicación es buenísima, yo soy comunicadora de los 9 años, es algo natural. Ahora, el país necesita de gente responsable, de gente que quiera dar de su tiempo. En mi caso entiendo que tengo mucho tiempo, no tengo hijos físicos que cuidar, por eso también lo he visto, como que Dios me está dando esa oportunidad de cuidar otras cosas, para los que muchas mujeres quizás no tienen el tiempo. Entonces, no vuelvo a la comunicación, porque entiendo que es demasiado grande lo que hay que hacer en la política del país. Ernesto Jiménez. Bueno, nueva vez te felicito, Nicauli, por la gallardía y la valentía de asumir una candidatura en un partido emergente, que no está afiliado al gobierno. A Carlos Peña no le gusta. Que no está afiliado al gobierno, que no está afiliado al poder. Le gusta que digan una fuerza política nueva, y así yo se lo compré y me encanta también, pero ese emergente, obviamente. Bueno, generación de servidores. Me gusta más emergente que minoritario. Ese menos. Ese menos. Uno usa emergente hasta por gentileza. Claro, para ayudar a uno. Pero bueno, el asunto está en que es un gran reto. Y sí entiendo, y por eso te felicito, de que estás asumiendo un sacrificio. Porque otra cosa es desde el poder. Eso es otra cosa. Ahora, en un partido... Que no está mal, gurú. Con las características... No, y quizá el gurú por dentro quisiera que la cosa fuera... Bueno, bueno. El asunto es, el asunto es, Nicauli, que sí estuviste adscrita en algún momento al poder. Y... Pero desde el sector externo. Sí. Y quiero que me enude con eso. Pero no te mantuviste ahí. Y dentro de muchas preguntas que pudiera hacerte, sí me gustaría saber por qué quizá, pudiendo mantenerte en un espacio hasta más cómodo, posiblemente con unas estructuras que ya te conocían, una parte hasta te asumía con cariño. Yo vengo de ahí y siempre te he visto con muy buenos ojos por el trabajo que has hecho. Pero te vas a asumir este reto. La pregunta. ¿Por qué? Pues mira, tengo amigos en todos los partidos. No sé si ustedes recuerdan el año 2004. Yo fui la presentadora a nivel nacional de los cierres de campaña y el programa oficial de don Hipólito Mejía. Yo soy una mujer dominicana que cuido más las relaciones que las circunstancias. Yo tengo amigos en todos los partidos. En algún momento hemos hecho causa en conjunto. Imagínate, a los 18 años yo tenía un grupo que se llamaba Reinas con Balaguer. O sea, yo vengo trabajando con todos los grupos. Y yo lo que nunca voy a traicionar es a Nicauli de la Muta, a lo que yo creo, mis convicciones. Entendía que en este momento, primero, no fue agradable el salir del Estado de la forma que salí y fui. Estuve dentro de la comisión de traspaso de mando entregando los 11 index que responsablemente hizo el gobierno anterior. No fue nada agradable. Entiendo que estas personas que recibieron el poder vinieron con muchas heridas emocionales y con un ego muy inflado que posiblemente en algún momento tendrán que darse cuenta de lo que hicieron. Entonces, yo soy congruente. Ninguno de los partidos mayoritarios que hay en este momento van con la manera que yo entiendo que hay que resolver los problemas en República Dominicana. Por eso preferí iniciar en un partido oficialmente. Es la primera vez que estoy dentro de la estructura de un partido en mi historia personal y la política del país. Y yo vi todo lo que Generación de Servidores tiene y es como si yo hubiera hecho el partido. O sea, es un partido que es familiaocéntrico. Entiende que hemos perdido, que hemos dividido a la familia. Es un partido que entiende que la bandera dice Dios, patria y libertad. Tiene la Biblia en el medio. Hay que volver a Dios de alguna manera, no a los juegos que tienen esta gente del Estado y de otros gobiernos. Espérate, que han creído que son Dios en la tierra y así han maltratado a los dominicanos. Han creído que son Dios en la tierra, tomando el lugar de Dios y sin hablar de Dios. Han quitado el escudo, han quitado la bandera del Estado y de los símbolos de los gobiernos. Entonces, al final, yo entiendo que hay dos cosas sencillas. Volver a Dios y volver a la familia. Y después de ahí, hacer un gobierno pequeño sin complacer a tanta gente que levanta bandera y ser responsable con los resultados y devolverle la fe a los dominicanos en los políticos porque ya no creen en nadie. Por eso le ponen precio al voto que tiene tanto poder. Ni Cauli de la Mota está con nosotros. Es la candidata vicepresidencial del partido Generación de Servidores. Edwin Félix. Yo he estado escuchando, Ni Cauli. He visto tu trayectoria. Es un deleite escuchar a Ni Cauli. Sí, miren que estoy calladito, que no he dicho nada. Estoy tratando de no hablar mucho por tu culpa. Estoy fascinado. Por tu gran culpa. Estoy fascinado con la coherencia de la imagen que tenía de esa mujer tan talentosa dominicana con la mujer que veo ahora. Te felicito. Sin embargo, yo quiero que tú le digas a la gente. Sin embargo, es el problema. Es el mismo pero, pero disfrazado. Yo quiero que tú le digas a la gente que estás dispuesta desde la posición a la que aspira a hacer por las mujeres dominicanas, las madres solteras y los niños, sobre todo esos que quedan en orfandad producto de la violencia intrafamiliar. Mira, yo, tal como tú lo has dicho, yo soy coherente. Yo lo que vengo a hacer al lado del pastor e ingeniero Carlos Peña, como su compañera de fórmula en la boleta presidencial, es lo mismo o gran parte de lo que yo hago siempre. Nosotros tenemos una organización que se llama Nicable a todo corazón hace ya 26 años. En el 97 recibimos el decreto en la mano y nosotros vamos por todo el país trabajando con mujeres, con mujeres líderes dominicanas. Nosotros la acompañamos e invitamos a formar parte, estudiar, prepararse, ser líderes en sus casas, en las comunidades. De igual manera con los niños tenemos un programa que se llama Héroes para el Futuro. Y así tenemos varios programas en la fundación. Yo digo que no hay que ir al gobierno para tú poder ser un buen ciudadano y resolver problemas, que podemos hacerlo todos desde aquí. Ahora, claramente, cuando ya estoy en una fórmula presidencial y frente a un partido que busca gobernar la nación, ahí te voy a hablar como lo veo yo. Tanto las mujeres como los niños como los hombres necesitan las mismas soluciones. ¿Y qué es la solución? Garantía ciudadana, seguridad. Seguridad para que podamos salir y desarrollarnos. Crear empleos para que de manera sana a todos esos jóvenes que del 100% hemos detectado que más del 80% no estudiaban ni trabajaban. Y tú me dirás, tú lo estás justificando. No, pero algo tienen que hacer. O es la vuelta de México, o es delinquir, o hacer otra cosa. Pero ese es otro tema. Pienso que hay que garantizarle lo que es la seguridad ciudadana, lo que es bajar los precios de la canasta familiar, lo que es el poder tener oportunidad de ser productivos, y un sinnúmero de cosas que las mujeres lo necesitan tanto o más que los hombres. Porque una madre o una mujer que tiene un marido, que tiene un esposo, que tiene hijos, y la garantía ciudadana, la seguridad está como ahora. No duerme hasta que lleguen. Es un sobresalto de las 8 de la noche. Entonces, yo pudiera hablarte de proyectos, de programas, de posiblemente un sistema de becas universitarias, y hace un bono para que se le paguen sus universidades, porque hemos sido la mayoría estudiando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, volvemos a lo fundamental, que no está garantizado. Seguridad ciudadana. Yo voy a todas las cárceles del país. ¿Y qué nos dicen los que han delinquido? Hasta nos piden perdón porque dicen que nosotros somos la presa y el blanco. Más fácil que las mujeres. De hecho, a mí, un día me dijo un interno en el 15 de Azoa, me dijo, mira, a mí me encantaba. Le quiero pedir perdón porque a mí me encantaba las mujeres, porque ustedes se ponen nerviosas y entregan todo de una vez. Entonces, yo puedo hablar muy bonito. Aquí quiero un sistema y los niños que vayan. No, a los niños hay que garantizarles un nuevo sistema de educación. Ya el que tenemos no funciona con la sociedad de la República Dominicana ni del mundo. Y a las mujeres, lo mismo que hay que garantizarle a ustedes. Lo mismo. Así lo veo yo. Máximo Romero Dante. Ni Cauli de la Mota. La figura vicepresidencial ha tenido roles en específico de Jaime David, que manejó el tema medioambiental, Milagros, ministra de Educación, y así sucesivamente hasta llegar a Raquel, que ha manejado el gabinete de salud. Casi completo ha manejado el gabinete. Sí. Y muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo que sigue. ¿Qué, en caso de Carlos Peña ganar la presidencia, en qué área le gustaría desarrollarse? Mira, justamente, como ustedes lo han dicho, yo entiendo que el papel vicepresidencial en República Dominicana debe ir hacia una interacción y un apoyo a la figura presidencial al ciento por ciento. O sea, ya un presidente no puede manejar el Estado y todas las dinámicas que se presentan solo. Por eso la figura vicepresidencial cada día toma un rol más protagónico, porque no es porque quieren darle oportunidad a la vicepresidente, sino porque es necesario. Ya no damos abasto a la demanda de la ciudadanía, menos en República Dominicana. Por eso me he estado formando y me sigo formando para poder manejar un Estado. Una vicepresidente es un presidente, un suplente de presidente y debe estar lista al ciento por ciento. Cada día más me niego a creer que es una figura decorativa como lo veíamos antes, ¿verdad? Como tú has mencionado. Ahora bien, ¿por dónde yo me inclino más es otra cosa? Yo me inclino más por las relaciones internacionales, por los dominicanos del exterior. De hecho, implementé y pude integrar con Carlos Peña parte de lo que estamos proponiendo en esa área. Me integro muchísimo más, por supuesto, por el tema de la mujer, de los niños, todos esos temas. Pero igualmente me gusta el asunto impositivo. O sea, le daríamos seguimiento a todo lo que hay que llegar a revisar, reorganizar y recortar en el Estado. Entonces, tengo una conexión especial por esas áreas, pero una vicepresidenta tiene que estar al ciento por ciento preparada en todo. Posibilidades de crecimiento que tiene el partido Generación de Servidores. ¿Cuál es el momento donde se encuentra ahora esa organización política? ¿Qué dicen sus mediciones? Pues mira, nosotros no tenemos recursos para medir nada. En el sentido de que hicimos una encuesta interna. Es una cosita. Como algunos que no hacen encuesta. Es una parroñita, ni cambio. Espérate, espérate, espérate. Nosotros sí medimos por el gusto de la gente, o sea, por las llamadas, por quienes nos reciben. Hicimos una gira en Estados Unidos, en cuatro estados. El gusto es muy subjetivo. Y hasta los dueños de las emisoras dominicanas nos esperaron y nos dijeron que después de las elecciones querían hablar con nosotros. Mucha gente valiosa, mucha gente que no le ha interesado la política por los partidos tradicionales, nos están acompañando, nos están esperando para asumir dentro de la organización y de nuestras estructuras, tanto a nivel nacional como internacional, papeles y roles importantes, con miras ya a las elecciones del año 2028. Ahora bien, nosotros pertenecemos a varios grupos que tienen mucho poder en el país. Por ejemplo, la Iglesia Cristiana. Tenemos mucha gente, iglesias, trabajando de la mano con nosotros a nivel nacional, sus miembros también. Mucha gente que ya no quería votar. Ahora, cuando han visto a Carlos Peña en los debates y a mí también me dicen, yo no iba a votar, pero voy a votar por ustedes. Así que una medición en la mano no tenemos. Ahora sí esa que vemos en la gente. Y tú traes un plus también como figura, como figura pública, figura fresca a la política. Y de hecho, tú has sido, aún siendo comunicadora, de manera silente, sé que tienes un trabajo de filantropía enorme a través de tu fundación, Ni Cable a Todo Corazón, que lo conozco desde hace mucho tiempo. Gracias. Yo particularmente estoy contento de verte en la política y que tenga éxito también, Ni Cable. No, no, señores, ¿por qué hay que ir quemando etapas? Ya eso fue así. ¿Tú sabes en cuánto, lo de los pantalones te hablan? Claro. 22 años. ¿Angeli no estaba nacido? De hecho, de hecho. 22 años. Y la gente cuando me ve en Instagram ahora quiere que yo esté tan joven como hace 22 años. Sí, así. No, pero yo estoy seguro que los pantalones no han pasado de mucho. Lo único que se conserva así es nuestro amigo Hans. Es una fórmula secreta. De Nini Cáfaro, la de Nini Cáfaro. La de Nini Cáfaro, sí. Hace que tiene como 50 y mira lo mismo. Yo soy muy joven y tú lo sabes. Ni Cable, y de hecho, por lo de quemar etapas, iba a terminar esta entrevista con una de tus canciones, pero no sé si tú me das el permiso. No, es que ya eso es atemporal. Yo preferiría que tú terminaras con el jingle de Generación de Servidores, Bota 28. Ah, pues tienen un jingle. Ah, pues manda. Oye, pero manda, ¿por qué no se lo mandaron? Pero por Dios, Bota 28, porque Carlos Peña, presidente, ni Cable, vicepresidente, mándameles el jingle, porque yo... ¿Y qué te está fallando la producción? O sea, terminar... Y cuando tú sales con Carlos, ¿te medicas tú o lo medican a él? No, espérate. Mira, Carlos y yo somos... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y por qué tú...? ¿Cómo? Pero Carlos... Más energía que el diacho. Ah, qué intenso. No puse pasión. La hicimos ayer, espérate. Hicimos ayer nuestra marcha con motorita y de todo. ¿Qué ves? Oye, yo pienso que nosotros somos la mejor propuesta de gobierno, porque mira... ¿Vas que bajar? Vemos el debate y el presidente Fernández dice que va a ser el Steam, el mismo sistema que planteó antes que Carlos Peña en el debate. Veo a mi querido Abel y él también propone algo parecido a lo que nosotros queremos con la inmigración en la frontera. El presidente Abinader, después de nosotros revolucionar las redes sociales, tres días en discusión, la población en tendencia de decir que vamos a eliminar 11 ministerios, ahora él va a eliminar de 8 a 9. Entonces nosotros somos los que mejor tenemos propuestas. Pero ¿quién está copiando aquí, Nicable? ¿Por qué lo de ellos se difunde más? ¿Quién está copiando? Lo de ellos se difunde más. Pero nosotros iniciamos a presentar el plan de gobierno. Para concluir, ni Carlos se medica, ni yo me medico. Nicable de la bota. Dios hace las cosas perfectas y une propósitos, ¿ok? Esa pasión es natural. ¿Quién quiere poner un anuncio de GBC? Nicable, Nicable. Oye, debería andarnos aprovechando esto. Nicable, ¿hago la anécdota así o no? Bueno, miren, antes de tú hacer esa anécdota, quiero decirle al país que yo me eduqué para hablar. Sí, muy bien que lo hagas. Mientras más hablo, más me han pagado. Así que ese es mi negocio. Ahora haz la anécdota. ¡Mira, está lindo! La quería tirar para adelante. ¡Más en cero! La primera figura. A ti te pagan por ese peinado. Hansel, déjame decirte. Hansel va a ser público querido, oyente, que los amo y les agradezco su apoyo. Miren, lo que Hansel va a decir, él lo va a decir con cierta maldad. Pero lo que él no ha visto es que de yo ser una figura, con humildad lo digo, muy conocida y famosa, a este Nobel de la Comunicación. Le doy una entrevista igual que a cualquiera. Antes, agradecer a Nicable y de la Mota que haya venido en este rol de política como candidata vicepresidencial del Partido Generación de Servidores. Dinos, por favor, dónde seguirte, dónde seguir las propuestas de ustedes y de verdad, de nuevo, valorar que estés aquí. ¿Dónde lo seguimos como políticos, como generación de servidores? Gracias. Bueno, estamos en las redes sociales, arroba Hens Oficial, G-E-N-S. Esta noche, a las 8 de la noche, tenemos el cierre de campaña con RD Te Conocen, el Canal 4. La televisión pública, pongan los señores para que conozcan nuestras propuestas. Y arroba Carlos Peña, RD. Y arroba Nicauli de la Mota. Síganos ahí, van a ver todo lo que hemos hecho y estamos haciendo. Gracias. Argen, mande el jingle que quedan 5 días. ¿Tú no lo has mandado? Todavía se puede pautar. No, 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 no. Es poco que va a ser, pero después pautar. No, pero espérate, yo lo pongo aquí y lo ponemos. Corría el año 2010. Ay, 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 qué maldad, qué maldad. Y yo estudiaba periodismo. Ajá. En los pasillos de RCC Media, ante Radio Cadena Comercial, me encontré a Nicauli de la Mota. Y esa joven que está ahí, de la cual estoy muy agradecido, me dio mi primera entrevista como periodista. ¿Ah, sí? Yo hacía la sección. ¿Cuántas preguntas tú le hiciste? Yo hacía la sección de Arte, Artística y Espectáculo de la última etapa de Noti Tiempo. Ha corrido mucho, pero éramos jovencitos los dos. Ah, hombre, qué maldad. Yo busqué una grabadora en el noticiario y, bueno, ahí está Nicauli, déjame entrevistarla. Prendí mi grabadora, nada más yo tiempo a decirle, hola Nicauli, ¿cómo tú estás? No, 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 no. Gracias por ver el video.